Vamos a escuchar a la doctora María Victoria Guerrero que se refiere, en esto que vamos a escuchar, al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, habíamos estado hablando cuando vino la semana pasada en vivo y era un fallo muy, muy esperado. ¿Por qué? Por un lado, la ANSES quería regirse. No vamos a dar las siglas porque son confusas. Pero por el actual sistema, lo que está rigiendo ahora. Ganaban menos que con lo que falló, iban a ganar menos que con lo que falló la Corte ahora. Digamos que este fallo favorece a los jubilados. Así lo explicaba la doctora Guerrero. Muy nuevito esto, acaba de salir el fallo blanco del que tantos hemos estado hablando estos últimos días. Por suerte se hizo justicia, es a favor de los jubilados. Se va a seguir respetando el ISBIC, el índice de actualización de las remuneraciones, que fue consagrado en el fallo ELIF, pero con una particularidad que, por voto de la mayoría, no es cierto, hay un solo voto en disidencia, que ahora después lo vamos a comentar un poquito, se establece entonces que se explica el ISBIC con, ya te digo, esta particularidad, que la causa va a ser enviada al Congreso de la Nación, que es el encargado de fijar el nuevo índice, que puede ser el ISBIC o no, de actualización de las remuneraciones. Justamente, lo que pretendía el Poder Ejecutivo es que se tome como índice el RIPTE, que es el índice que está consagrado en la Ley de Reparación Histórica. Es la doctora María Victoria Guerrero. Es extenso, vamos a permitir que ella nos siga explicando. ...que la Ley de Reparación Histórica es aplicable a los que voluntariamente se han acogido a ella y que el Poder Ejecutivo ni tampoco la Secretaría de Seguridad Social pueden dictar normas con respecto a la fijación de índices para la actualización de las remuneraciones. El único encargado de hacerlo es el Congreso de la Nación, por eso envían allí la causa y hasta tanto el Congreso, en un plazo razonable no fije un índice, se va a seguir utilizando el ISBIC, que es el índice consagrado en el fallo LIF, que es el fallo que hoy está vigente para todos los jubilados, y que arroja diferencias significativas en los haberes. Hay mucha diferencia entre la reparación histórica y que a uno le apliquen el fallo LIF en una sentencia. Con lo cual, esto es claramente un triunfo para los jubilados. Veremos si el Congreso de la Nación se expide en forma ágil o no, le da un plazo razonable, no sé a qué se referirá en cuanto a tiempo. Y, mientras tanto, lo bueno es que se hizo justicia. Victoria Guerrero, esto es bueno para los jubilados, dijo que sí, pero vamos a escuchar un fragmento más donde termina de explicar esto para entenderlo bien claramente. Hay un voto en disidencia, que es el del presidente de la Corte, tan polémico, en donde él sí entiende que el Poder Ejecutivo y la Administración y la Secretaría de Seguridad Social pueden aplicar, pueden establecer índices. Es bastante jurídico todo el planteo, ¿no es cierto? No vale la pena que lo explique acá porque no van a entenderlo. Pero bueno, en definitiva, el presidente de la Corte dice que sí, que hay que aplicar el RIPTE, pero bueno, gracias a Dios, es un solo voto, así que no cuenta, digamos, para el desenlace final de este fallo que bueno, como ya lo dije, finalmente resultó ser exitoso para nuestros jubilados. Así que hoy es un día de alegría. Ahí estaba la doctora María Victoria Guerrero explicando un poco cómo fue este fallo, pero que en definitiva beneficia a los jubilados y obviamente es un golpe para el gobierno, porque si bien se especulaba que esto iba a ser de esta manera, pero estaban muy expectantes hasta último momento. Bien, buenas noticias entonces para los jubilados.